Arturo Vidal, viene Arturo, balón de gol adentro, gol de Chile. Bien recostado contra el palo, bien recostado contra el palo, David Ophina adivinó, pero la pelota fue muy cerrada contra la base del parón derecho del marco defendido por el equipo colombiano. ¿Qué otro partido vamos a ver ni aquí en adelante? Lo que uno conoce de Chile es que Chile no es de los equipos que saca el acelerador. Muy bien ejecutado. Gol de Chile, Alexis otra vez, no nos quiere entrar Tocayo hacia el balón. La pelota lo tiene James Rodríguez, más James Rodríguez lo tumbaron a James. ¿Qué tal dice el líder? Gana Paulo Armero, junta a Paulo Armero, viene Teo, golce Colombia. Radamel, Vito Oliveira, viene Falcao, viene Falcao. ¡Viva fuerte, golazo! ¡Golazos! James Rodríguez, James lo forzó a que el arquero se la jugara para que le cruzara con los brazos el tobillo izquierdo, el cuello del pie izquierdo. No, le va a pegar Radamel, viene Radamel, golazo. ¡Golazos! 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 Radamel de pena máxima Y Colombia se está yendo Para el Mundial Sin necesidad de otros resultados Tocayo Hoy viene Ránchez Bonet En el gol Caracol En Brasil Y no me toliza que esto terminó Colombia el Mundial Tocayo Vamos Vamos con José Tecquema Corre a abrazarse con los jugadores En el centro del campo Todo fiesta aquí en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez Hoy de otra vez La selección Colombia Una copa del mundo en el escenario Escojado sus mejores gestas Este estadio tiene magia Para el Mundial de la Valle La selección Colombia ¡Gracias!